Bueno amigos, seguimos acá con este parlantito Bluetooth inalámbrico, habíamos visto cómo era por dentro, habíamos sacado la tapita, en otro video se ve mejor porque tiene, esperen que no voy a poner luz, vamos acá con mi compañero de viaje, el velador Zika, habíamos visto la plaquetita reguladora de carga, la batería de ion polímero, son baratitas pero que tienen que cuando se hinchan es porque se arruinaron, esta parece que está bastante bien, la verdad que parece que está bastante bien, los parlantitos, esto debe ser de un watts con toda la furia, vimos que está cargando, es más ahí está conectado, miren apago la luz para que vean, está cargando, cuando está el USB se pone rojo, cuando está en línea se pone azul, y vamos a ver cómo lo conectamos, Bluetooth es el V13, esperen que yo lo voy a desconectar, lo voy a desvincular para que escuchen cuando lo encuentra disponible, entonces ahí le digo vinculando y van a escuchar que nos habla una señorita, cuando termine de vincular, hay que ver que no se haya apagado, porque estuvo un ratito, esperen, hay que apretar el botoncito para que se encienda, no se pudo conectar, ¿qué pasó?, recién se había conectado, ah, ¿saben qué pasó?, esperen que voy a poner luz de nuevo, se corrió el pituto este de plástico que empuja para que el botón, cuando se hace así, se encienda, estoy seguro que era, este el power, que le está pasando, está conectado, y apretamos directamente en el pulsador este, y tendría que encender, bueno, les digo la verdad, lo había probado, había estado escuchando un ratito de música, es más, no lo seguí el video, porque el anterior lo voy a dejar con, o voz en off, o musiquita, porque acá de fondo estaba el televisor, y después salta el copyright, pero había funcionado, y había probado con música también que tiene copyright, entonces, dije, lo voy a hacer con una música casi sin copyright, pero ahora no enciende, ¿saben qué vamos a hacer?, lo vamos a resetear, ¿cómo lo vamos a resetear?, desconectando la batería de ión polímero esta, bueno, ahí la desconectamos, no sé si se llega a ver, bueno, ahí está, vamos a esperar un poquito, la vamos a conectar, ahí la conectamos de nuevo, aquí vamos a acomodar el velador, ahí está, ahí queda mucho mejor, bueno, ahora vamos a ver qué pasa si buscamos dispositivos, apagamos el bluetooth, no, no está prendiendo, se apagó, está buscando, bueno amigos, lo que hicimos fue desconectar la batería un ratito, hacerle un reseteo, lo que estoy notando, y quería no olvidar de comentarles, es que cuando apretás el botón este, se calienta este botón, y bastante, bastante, cuando lo mantenés apretado para el, digamos, el arranque, porque es un pulsador, vamos a poner la batería de nuevo, está desconectado el USB, y a ver qué pasa cuando lo prendemos, y este botón que les decía que calienta bastante, esperen que apago, la luz, porque así ven, ahí, cuando se pone azul, ok, tengan en cuenta que está sin gabinete, este gabinete, que igual es nada, es una caquita, no es nada, si se pusieran estos parlantitos en una cajita mejor, que esto por ahí lo hago en algún otro video, saco todo, y lo pongo en una caja mejor, claro, la comodidad te lo da esto, de tenerlo, pero es malísimo, vieron que tenía dos etiquetas, simulando dos parlantes que no existían, así a través de la rejilla se veía negro, y no, no tenía nada, tiene estos dos parlantes, a ver, vamos a ver ahora cómo lo conectamos, en realidad esto es algo simple, acá vamos a ver cómo anda el poco para conectarse, acá justo me avisa de un video del amigo Gregorio, ahí abrimos, Bluetooth, lo activamos, nos tiene que decir que hay disponible, eso está parpadeando, está sin conectar USB, no probé si se podía resetear sin el USB, no, pero si no sigue, ahí está, ahí le decimos vinculando, y nos tiene que decir algo, si no me equivoco, vamos a bajar un poquito la luz, sería una lástima que no lo vincule, porque recién lo había hecho, acá está, acá te pregunta, bueno, vamos a poner un poquito de música, para que vean cómo funciona, y después seguimos con otro video, la batería de ión polímero no está hinchada, me preocupó esto que calentaba un poquito, me extrañó este Electret, yo no sabía que tenía un micrófono Electret, no sé para qué será, una función que nunca la encontré, igual lo usé re poco, en realidad lo compró mi señora, una de esas ofertas de puntos, no sé de qué compra, y lo adquirió, y quedó ahí tirado, lo probé un par de veces, el sonido es horrible, después dije, que por ahí puedo usar esto, para sacar el audio, desde un celular, a una potencia, tengo varios proyectos, para hacer un mini componentes, de hecho está ese aparato comercial, pero teniendo esto, lo podríamos usar, como ahí dice que está conectado, vamos a buscar música, y ponemos Free Music, para que no salten ahí, los derechos a lo loco, a ver, creo que ahí abrí un canal, for count, audio, channel, de casos, el canal, public, no copyright, ahí está, perfecto, a ver, vamos a, acá está, vamos a escuchar algo, un poquito, subirle el volumen, tiene dos teclas de volumen, el volumen del celular está en el mango, está muy mala la internet, acá, la wifi, voy a tirar un cable hasta el router, eso lo, en algún momento lo voy a mostrar, ahí va, el gato es, es en vivo y en directo, subirle el volumen, opa, qué pasa, no sube más, porque me extraña lo caliente que está la plaquita, demasiado, y ahora no está el cargador conectado, podría armarlo para que vean como suena, pero nada, no los va a sorprender, créanme, no los va a sorprender para nada, que lo arme, tengo que armar esto acá, en el frente, esto está cargando, pero bueno, funciona, vimos como es por dentro, calienta mucho este integrado, debe ser integrado de carga, y después el de audio, por ahí es este, tendría que ver el circuito, para poder opinar bien, ahí se propagando, vamos a explorar, ahí se apagó, ¿saben por qué se apagó? porque la batería no está cargada, pero bueno, seguimos con otro video, por ahí hay un video armándolo, o viendo esto de sacarle unos cables, para conectarlo y otra cosa, que tiene salida, tiene salida, acá está, acá está Micaela, que está arañando y mordiendo, bajo la mesa, bueno, bueno, Mica, a ver, le damos luz, ¿qué haces Mica? ¿qué pasa? ¿qué te pasa? déjame hacer un video, por favor, ¿puede ser? ¿me dejas o no? bueno, bueno, igual ya lo, terminamos acá este video, después, después seguimos con el tema, por ahí sirve un poco para ver el tema de la acústica, y qué modificación le podemos hacer, lo voy a dejar cargando, a ver si carga la batería, porque esa es otra, ¿no? estas baterías de ion polímero, duran poquito, son casi, parecieran descartables, a diferencia de la ion litio, ¿no? así que bueno, gracias por ver el video, nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!